Y arrancamos este último programa de la jornada. Sí, queremos descansar, queremos irnos de vacaciones, pero de verdad, créanme, nos da pena, porque ha sido una temporada tan maravillosa en líneas generales, pero ha sido una temporada tan maravillosa. Hemos disfrutado tanto, hemos conseguido grandes cosas para el deporte zamorano. Seguramente no se estén valorando como se debería, pero ha sido una temporada, creo que, maravillosa. Y para los que hacemos este programa, pues ya les digo que lo hemos pasado francamente bien. Estamos cansados, necesitamos descansar, pero ya digo que nos da cierta pena. Ojalá la próxima se repitan estos éxitos, otros, pero sea tan maravillosa como ha acontecido en esta campaña. Y como siempre, gracias, ya lo he dicho, creo, y si no lo vuelvo a repetir, y lo volveré a repetir siempre, a los patrocinadores, a las empresas, a la pequeña y a la más grande, que año tras año, temporada tras temporada, unos se quedan, otros vuelven, otros aparecen en este programa. Este vehículo también de promoción de nuestras empresas, súper agradecidos desde este programa, en mi nombre y en el nombre de todos los que hacemos la jornada, gracias a los sponsors, a las marcas que nos acompañan cada lunes y cada viernes. Y, cómo no, pues a la que nos acompaña diariamente y a la que hace que muchos de estos éxitos deportivos se hayan conseguido. Caja Rural de Zamora. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Y, como hemos anunciado, está con nosotros el responsable de comunicación, de relaciones institucionales, de marketing y también el artífice de esos patrocinios también importantes, no solamente para el deporte, sino para otros ámbitos de la sociedad zamorana. Narciso Prieto, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Gracias por cerrar este, por poner el colofón, ¿no?, a esta jornada. Y a este año, decía yo antes, esta temporada, que ha sido, a grandes rasgos, maravillosa para el deporte. Con ascensos, con permanencias, hay algún grano, algún pequeño lunar. Pero, bueno, no llueve a gusto de todos, pero ha sido, en general, es una gran temporada. No sé si en Caja Rural sentís lo mismo. Bueno, primero, gracias por invitarnos, ¿no?, a este cierre de temporada por lo que representa, ¿no?, y por lo que representa para la caja. Y, sí, hombre, yo creo que ha sido un año de la vida, ¿no?, como la vida misma, ¿no?, pero ha sido un buen año. Yo creo que este año hemos tenido éxitos deportivos muy importantes y, bueno, y hemos tenido también algún disgusto. Pero, bueno, yo creo que forma parte de la esencia del deporte y del fair play, ¿no?, y de las posibilidades que muchas veces los proyectos pues tienen sus puntas, ¿no?, de sierra y, bueno, pues a unos les toca vivir el éxito, ¿no?, y a otros les toca vivir la decepción, ¿no?, porque siempre eso forma parte del deporte y, por lo tanto, yo creo que el balance general este año con ese ascenso del Zamoracu de fútbol, ¿no?, y ese ascenso del deporte del baloncesto, yo creo que esos dos ascensos marcan, además, en los dos deportes reyes, ¿no?, de la dinámica de consolidación y de éxito importante, ¿no?, para el deporte de Zamora. Narciso, desde la caja rural, más allá de los éxitos, de los ascensos, de las permanencias, ¿seguís notando el valor del deporte, ese vehículo de marketing del deporte, ese crecimiento también a través del deporte en cuanto a la caja? No solamente en Zamora, sino también en Valladolid y en León, donde ya hay muchas entidades deportivas que llevan caja rural de Zamora. Para nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no?, que el deporte forma parte del ADN de la caja, ¿no?, y siempre hemos dicho y lo diremos, ¿no?, que estamos muy agradecidos al deporte porque gran parte del prestigio de la marca, ¿no?, y de la identidad de marca de caja rural de Zamora ha sido por ligarnos al deporte hace ya más de 20 años, ¿no?, por creer en el deporte, por creer en el deporte base, por supuesto, pero por creer también en el deporte de competición y por creer en el retorno de la inversión en el deporte para la marca que representa caja rural de Zamora y en el caso de Zamora, como dicen otras provincias también ya muy entroncados, pero en el caso de Zamora, por un absoluto compromiso y convicción de valores de una caja de Zamora que cree en Zamora y entiende que Zamora nos necesita. Además, algo creo que muy importante, bueno, yo no sé si es momento de hablar de cifras, pero supongo que también aumentando el presupuesto de patrocinios deportivos cada año o manteniendo, luego hablamos de otro particular importante. Sigue en crecimiento porque crecemos en proyectos y crecemos sobre todo también porque crecemos en los proyectos de caja local en León y en Valladolid, entonces evidentemente que crecemos y luego en Zamora dependemos mucho también de la evolución de los propios proyectos, ¿no?, está claro. Nosotros en eso siempre hemos tenido un criterio y lo hemos defendido, es decir, asciendes, se entiende que cuando hay un ascenso pues hay un coste mayor, porque todos sabemos por qué, y desciendes y hay un coste menor, es decir, yo creo que también entra dentro de la lógica de la dinámica presupuestaria de la propia evolución del deporte cuando se asciende y se desciende. Pero en general, vamos, el presupuesto sigue siendo el mismo o más, lo digo porque también es cierto que la política de la caja desde hace algunos años, también lo acabo de decir, ¿no?, en Valladolid y en León ha sido una fórmula de éxito de que la imagen de la caja rural se vehicule al deporte, a la cultura, aquí ha sido exitoso y ahí están los números de la caja y también lo tiene que ser, o lo está haciendo en Valladolid y León, pero sin restar una pieza a Zamora, donde quizás a lo mejor el caja rural podría decir, bueno, pues voy a empezar a gastar algo más en otras provincias y bajar en Zamora. Eso sigue siendo absolutamente innegocial. El compromiso con Zamora yo creo que es incuestionable de Caja Rural de Zamora y yo creo que nosotros somos muy conscientes de las necesidades de nueva inversión allí donde el proyecto de la caja crece, por el modelo económico y de desarrollo social que acometemos, pero Zamora es el territorio de origen de esta caja y aquí hay un compromiso absoluto, con Zamora que está claro que no resta en absoluto nada y que seguimos sumando y que como nos ha pasado muchas veces, yo creo que dando la talla, la altura de lo que Zamora necesita y de lo que una caja de Zamora, yo creo que con humildad, pero con mayúsculas ya, puede estar siempre al lado de Zamora y en este caso al lado del deporte, como con el Zamora que llevamos ya 27 años y formamos parte de la piel de esa camiseta, es decir, yo creo que ya nadie puede concebir al Zamora Q de fútbol sin Caja Rural, yo creo que ni nosotros mismos. Por cierto, la fiesta, por ahí tenemos imágenes que está nuestro compañero alternando imágenes de todo el deporte, porque estáis en todo el deporte, una fiesta que, por cierto, en tiempo récord fue la fiesta del ascenso del Zamora aquí, fue preparada por Caja Rural. Pues sí, bueno. Con ayuda de otros. Con ayuda, me colaboró, me colaboró mucha gente, yo ya he dado las gracias y el Zamora cumplió públicamente a todos esos empresarios que de manera altruista se ofrecieron ya cuando íbamos camino de Madrid y si en tiempo récord se hizo lo que se pudo, con toda la dignidad del mundo, yo creo que se celebró bien. Ahí está, ahí lució, hay mucho. Y luego, por supuesto, luego ya las instituciones públicas y por supuesto el ayuntamiento, el jefe de la Policía Municipal, Tomás, es decir, yo creo que todo el mundo se puso a rueda para celebrarlo porque estaba claro que el ascenso del Zamora ha significado deportivamente lo más importante, yo creo, para el deporte de Zamora y sobre todo porque es el proyecto rey del deporte zamorano y el mayor símbolo deportivo de Zamora. Es el fútbol, lo estamos viendo y bueno, tengo otro pequeño asterisco para hablar luego también un poco de apoyos económicos, de la piel de otras instituciones o empresas que a lo mejor podrían estar un poco más apegadas al deporte, pero claro, la gente está en casa ahora mismo, que me perdonen un poco con el traserillo apretado y con una cara de, bueno, pues de, no sé si de incredulidad o con, no sé cómo decirlo, es decir, están a la espera de que alguien con peso, como es Caja Rural y en este caso la voz Narciso Prieto, les diga algo positivo con respecto al Zamora y esas imágenes que hemos visto de felicidad. ¿Qué sabe Caja Rural del futuro del Zamora Club de Fútbol? Bueno, pues sabe... A 17 de junio y a falta de pocos días. Sabemos lo que todos sabemos, Óscar, que... ¿Algo más sabréis? No, no mucho más, es decir, yo creo que sabemos que hasta la muerte pues todo tiene que haber esperanza y que, bueno, como diría Florentino, el tranquilo, ¿no? ¿No? Tranquilo, ¿no? Yo creo que se están buscando soluciones, el que más evidentemente su presidente, ¿no? Como es lógico, y hombre, hay que tener esperanza, ¿no? Nosotros tenemos esperanza, no podemos decir otra cosa, ¿no? Porque no sabemos mucho más allá, ¿no? Pero, indudablemente, tenemos esperanza, ¿no? Yo creo que hay que tener esperanza de que al final hay alguna fórmula de resolución, ¿no? Y que el Zamora, que ha ganado en la cancha un ascenso en la primera RAF, pues pueda seguir militando, ¿no? Pero, sin olvidar, ¿no? Yo creo que es muy importante no olvidar que hace seis años habríamos desaparecido, ¿eh? Por 250.000 euros, ¿eh? Entonces, bueno, es una escenografía que no nos gusta, que se repita y que nadie quiere y por eso digo que hasta la muerte pues todo es salvable y tenemos esperanzas, ¿no? De que al final hay que tener esperanza, ¿no? De que realmente se resuelva, ¿no? Y el Zamora tenga su salida porque sí, porque nos representa a todos, porque es el club de todos, pero que realmente, oye, también ya es una ciudadana de la unidad deportiva, hubo alguien que apostó por el Zamora, lo salvó, y al margen de las cuestiones personales y de los litigios personales, que yo creo que son ajenos a lo que aquí estamos hablando, todos deseamos un buen final para el Zamora y que la próxima temporada salgamos en primera RAF, con la mayor dignidad posible, pero que salgamos a competir porque Zamora se merece competir ahí. ¿Tenemos que ser optimistas? ¿Podemos ser optimistas? Yo creo que hay que ser optimistas. No es que podamos, yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Porque, bueno, siempre hay tiempo para llevarse un gorrazo, ¿no?, dicho coloquialmente, ¿no? Bueno, quedan pocos días, ¿eh? Pero hay que ser optimistas. Para ese 30 de junio, ¿no? Sí, bueno, el tic-tac, ¿no? El tic-tac, efectivamente. Pero bueno, pero hay que ser optimistas. Yo creo que debemos ser optimistas. Y, bueno, en Caja Uruguay siempre somos optimistas, ¿eh? Pero ahora más, ¿no? Le mandamos el mensaje de optimismo a los televidentes de la 8, ¿no? Yo creo que hay que ser optimistas. Es mejor mandar un mensaje de optimismo que no un mensaje de pensamismo, que ya para llorar... Ya tenemos muchas cosas muchas veces para llorar. Y, hombre, yo creo que tener una actitud proactiva y positiva y ver la luz después del túnel, pues hay que tratar de verla. Esperamos verla. Que hasta ahí podemos leer, ¿no? Y ya está. Queremos ser muy positivos en este sentido. Al hilo de lo que antes comentábamos, ¿no? Recuerdo el titular de la temporada pasada, Narciso Prieto, Caja Rural. Nos sentimos un poco solos. Es cierto que Caja Rural va a estar siempre al lado del deporte, invirtiendo mucho deporte, pero no lo digo yo, y no lo dice Caja Rural, sino lo dicen incluso los propios responsables del deporte zamorano. Se cierran muchas puertas en Zamora. La empresa privada, quizás, con todo el respeto del mundo lo hemos debatido aquí millones de veces, cada uno puede hacer con su dinero lo que sea, ¿no? Pero se sigue sintiendo muy sola la Caja a la hora de apoyar al deporte zamorano, no sé si sola con las instituciones, y faltan esas patas de empresas que quizás sí podrían también echar una mano al deporte más allá de lo que ya hacen. Algunas poco, otras mucho, y otras nada. Esto es un ecosistema muy pequeño, y nos conocemos todos, y estamos hablando de... Todos son clientes de la Caja, todos son amigos, lo que dices tú, y hay que tener respeto. Sí es cierto que las instituciones públicas, en conjunto de la diputación, sobre todo, y ha hecho un esfuerzo muy importante muchos años, nosotros también llevamos muchos años haciendo un esfuerzo con el deporte muy importante, y es cierto que en ese ecosistema, pues hombre, hay veces que, claro, sí, en alguna ocasión hemos dicho, faltan manos, pues claro que faltan manos, porque al final no podemos intentar mantener el deporte de élite entre la diputación provincial y la Caja, porque ya muchas veces no es un problema solo de dinero, es un problema de una forma de actuar, y un territorio tiene que tener sus formulaciones para operativizar bien las cosas, ¿no? Entonces, hombre, hay veces que hay oportunidades, hay proyectos que son una oportunidad, ¿no? Y, insisto, tiene razón, que hay que respetar, cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero, hombre, hay que devolver una parte a la sociedad de lo que recibimos, y yo creo que las empresas de Zamora recibimos una parte muy importante, sobre todo aquellas que, de alguna manera, sobre todo su actividad forma parte de la única riqueza que tiene Zamora, que es nuestra tierra, el campo, la ganadería, es decir, al fin y al cabo, nosotros somos una provincia agropecuaria, y esa es nuestra riqueza real, ¿no? Entonces, hay que sumar entre todos, yo creo que hay que sumar, e insisto, y también hay que lanzar un mensaje de optimismo, y de esperanza, y de, bueno, de sumar entre todos, ¿no? Yo creo que hay que tratar de sumar, aunque insisto, que claro, que esto no se puede obligar a nadie, la empresa privada tiene el derecho a elegir la cultura, el deporte, lo social, inclusive nada, ¿no? Pero, hombre, yo creo que, además de trabajar, además de prosperar, y además de tener beneficios, que son fundamentales, la propia gente que trabaja, que trabajamos en estas, en las empresas privadas, tenemos luego fuera una vida en Zamora, los hijos hacen deporte, a la gente le gusta salir a comprar, y que haya comercio, que haya actividad, que en los bares haya una oferta interesante de ocio, que haya cultura, que haya teatro, es decir, para que la gente trabaje y sea feliz, tiene que haber una sociedad que es feliz, y esa parte de responsabilidad social corporativa es la que entre todos también tenemos que intentar generar, sin presiones, sino simplemente de una manera coherente y consciente de que cada uno también, desde el bar de la esquina, la tienda de la esquina, que aporta 200 euros al año, un comercio pequeño, a la empresa que a lo mejor tenemos, bueno, pues un compromiso mayor y unas responsabilidades mayores, pero bueno, yo creo que esto es, forma parte de una filosofía que yo creo que es fácil de explicar. Sí, bueno, yo creo que... Y es fácil de entender. Es fácil de entender, y yo creo que tampoco hay que nombrar a nadie, pero sí que es cierto que hay empresas en Zamorana que facturan muchos millones de euros, repetimos, a nadie se le pone una pistola en el pecho, para nada, pero yo lo suelo asemejar a este comentario, yo creo que la caja no tiene... a nadie le puede dar lecciones de patriotismo zamorano, pero quizás se reclama, o algunos reclamamos un poquito más de patriotismo con algunas empresas que tienen un volumen de funcionación importante, yo no sé si... Más patriotismo en ese sentido. Pero yo creo que es algo general en Zamora, yo no... no se puede particularizar. Que al final yo soy un vehículo, solamente lo dicen los propios clubes, que cuando van a llamar, llaman y o no les abren, o les dan una propiedad. Bueno, pero al final es lo que siempre decimos, Zamora es una obra de teatro donde cada uno juega un papel, está claro que el bar de la esquina es el árbol de la escenografía, y hay primeros actores, segundos, es decir, y está claro que cada uno aporta lo que puede, pero bueno, está claro que, a ver, las cosas solas no salen. Otra cosa es luego, la filosofía de que, probablemente, con el tejido que tenemos, el volumen de población que tenemos y los chavales que tenemos, a lo mejor también es verdad que hay un cuestionamiento de tanto deporte de élite, porque ves otras provincias comparativamente hablando, y entonces a lo mejor está muy do... está el deporte de élite en Zamora ha estado muy dopado, y a lo mejor hasta la caja rural tenemos parte de culpa en ese doping, que yo no voy a decir que no, que aquí la carga de responsabilidad puede ir para todos, pero también al final hay que ser conscientes de que de nuestra capacidad económica y también social, porque al final, es muy importante la masa social, es decir, cuánta gente realmente suma, luego ya, hombre, el Eporo este año en baloncesto... Iba a ir ahora con el tema, es un gran ejemplo, una categoría muy importante para Zamora, donde el presupuesto prácticamente va a tener que rondar el millón de euros, los 800, bueno, es decir, un importante volumen económico de un 30-40% más, si se quiere competir en una categoría importante y que va a llevar el nombre de Zamora por toda España, más allá también de todo lo que va a carrear de gente que van a venir de otras provincias a ver el baloncesto, por cierto, en un ángel nieto que se va a quedar pequeño, ahora nos vamos a dar cuenta de que realmente tenemos una instalación antidiluviana, eso está clarísimo, lo hemos hablado millones de veces, lo hemos hablado muchas veces. Pero lo que hay, pero es cierto que ahí estamos viendo imágenes del ascenso del CB Zamora en Arciso, imagino que la caja estará ahí a la altura para echar una mano, pero claro, este proyecto... Estuvimos Oscar en el pasado, estamos en el presente y vamos a estar. Pero este proyecto, la pregunta es a instituciones, empresas, a Zamora en general, ya con un 80% de los abonos pre-vendidos, va a haber más de 1.500, seguramente una media de 1.500 personas, más el pabellón prácticamente lleno todos los sábados, más todos los grandes clubes ex-ACB que van a venir. Que no van a tener sitio. Que no van a tener sitio, vale, pero eso es otro debate, es la instalación que hay, pero que sí. Pero que ahora al futuro ese debate tiene que ser un debate de presente, porque está claro que si tuviéramos una instalación, no necesitamos la Madison Square Garden, eso está claro, pero una instalación más digna para una provincia, que tendríamos que tenerla, probablemente entre socios y taquillas, el club ingresaría el doble, y sería importante esa cifra, muy importante, porque otros clubs, en otras ciudades, juegan con un mínimo de 500.000, 600.000 euros entre socios y taquillas. Pero claro, ¿este proyecto debería interesar a Zamora? Es decir, tú tienes mañana una empresa y te van con este proyecto y dices lo de siempre, no, no, porque si te doy a ti, te tengo que darle a todos las típicas excusas que se ponen, o estamos hablando ya de algo de sentarse, que en Zamora también hay proyectos interesantes de patrocinio, de marketing, no sé si es que o vivimos en otro mundo distinto a otras provincias, no lo sé. Bueno, a ver, en ningún sitio hay un maná, ni mana petróleo per se solo, ni el oro, ni en ningún sitio, no se regana nada en ningún sitio. Pero indudablemente, volvemos a lo mismo, tiene que haber un cierto ecosistema que tiene que haberlo, y también está claro que por ejemplo jugar en la Leboro es una oportunidad, es una oportunidad de marca, de imagen de marca, nosotros somos un ejemplo, digo decir, somos un ejemplo de una empresa que apostó por el deporte y repito, creo que a nosotros el deporte nos ha dado una imagen de marca, de imagen de marca positiva en el mercado. Pero a otras empresas imagino que también les podría interesar esta imagen de marca, no es lo que yo digo. El deporte no es nuevo, no es nuevo que se invierta en responsabilidad social y en imagen de marca en el mundo del deporte, porque esto es muy viejo, es decir, ahora otra cosa es la costumbre, el hábito, que haya también, insisto, un ecosistema favorable a ello, bueno, no hay ley de mercenazgo, que tenía que haber una ley de mercenazgo que primara esto, también es verdad, que también es cierto, pero bueno, pero al margen de ello está claro que tiene que haber una voluntad, una voluntad de ser, y ojo, y de también de hacer que Zamora suene, porque yo creo que al final eso nos interesa a todos los que estamos en Zamora, a todos los que tenemos negocio en Zamora, a todos los que vivimos en Zamora, nos interesa y de alguna manera, sea el Zamora Club de fútbol, sea el baloncesto, sea lo que toque, nos interesa a todos que vaya bien y que donde vaya compita con dignidad y que, evidentemente, en la medida en la que cada uno pueda, echa una mano. Pero está claro que hace falta ese compromiso social colectivo, que a lo mejor en Zamora nos cuesta un poco por nuestra forma de ser, somos un poquito duros en ese aspecto y parece que nos cuesta, pero bueno, hay que seguir perseverando, nosotros la caja por lo menos yo creo que que ha asumido un compromiso que somos una entidad privada que no se le olvida a nadie, que no tenemos ninguna obligación al igual que el resto de empresas, no lo tenemos, podríamos perfectamente actuar como actúan otras entidades bancarias. Devolvéis a Zamora también lo que os da, es lo que estáis hablando. Pero entendemos que, claro, tenemos que devolverlo porque, primero porque somos una cooperativa de crédito y podemos hacerlo, no repartimos dividendos, tenemos nuestro fondo de educación y promoción, pero aparte, también por convencimiento propio de lo que decía antes, de la vida de las personas, allí donde tú estás generando riqueza es muy importante que haya una vida y que la gente sea feliz. Entonces, a medida en la que puedas devolverlo, y hombre, si una empresa funciona va bien en el territorio donde ejerce y donde está su centro de actuación y su domicilio fiscal y donde en teoría tiene sus empleados y donde al final la gente hace la vida, insisto, además de ser una gran empresa, que en Zamora tenemos muy grandes empresarios que por cierto son magníficos, además de eso, pues hombre, hay esa otra parte que bueno, que también es una cuestión educacional, es una cuestión de visión también y de entendimiento, de que esa unidad de la que muchas veces hablamos y presumimos, a veces se tiene que demostrar con los hechos, que es lo que dice la caja muchas veces, la unidad tiene que ser real con hechos y a lo mejor y el deporte en muchas ocasiones es una enorme oportunidad para demostrar esa unidad y ese zamoranismo del que hace falta muchas veces ponerlo en valor y del que nosotros muchas veces también decimos, bueno, ese zamoranismo es porque trabajas con caja rural, que lo devuelve, es decir, ese zamoranismo es entre nosotros de ayudarnos los que realmente estamos luego aquí dando la cara por Zamora y partiéndonos el cobre por Zamora porque nos preocupa Zamora, porque indudablemente todos los que tenemos aquí algo invertido no queremos que esto sea unerial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, insisto Oscar, hay que tener esperanza, hay buenos proyectos y insisto, quizás, también lo que decía antes, es muy importante que haya un cierto orden también, como cuando pedimos unidad en los proyectos, ¿no? Es decir, bueno, es que en tal deporte hay un C-Club, hombre, pero si no hay ni fichas federativas casi, es decir, eso es lo que hay que tratar de evitar y hay que tratar resentar a la gente en una mesa y decir, oye, hay que entenderse y hay que entenderse por el bien de Zamora. La unión hace la fuerza y en este caso uniendo proyectos se puede conseguir a lo mejor una mayor financiación. Yo iba a poner el ejemplo de Zamora en Amora, ¿no? Ha habido sobre todo dos proyectos que han llevado el nombre de Zamora en Amora, que ha sido el club de la César Zamora y el balonmano Zamora y por lo menos en lo que a nosotros nos atañe de visualización de, bueno, pues de televisiones, de radios, de periódicos de otros rivales, es decir, medios rivales, ese Zamora en Amora ha sonado mucho, es decir, a lo que voy, es decir, que al final hay algo que creo que a lo mejor no, o las empresas, instituciones o quien sea no ponen en valor, es que al final se nos oye fuera y se nos ve fuera y el deporte es un vehículo de promoción. Cuanto más alto estés, mayor resonancia, ¿no? Entonces, yo he hablado con decenas de periodistas de otras provincias donde van a jugar estos equipos y en todos esos periódicos, radios, televisiones, se habla del Zamora en Amora y se nos conoce como el Zamora en Amora. Por eso digo que a veces cuando un proyecto, cuando se presenta un proyecto en una mesa a una institución pública, a un... Y de verdad, sí, yo tengo que defender aquí al deporte porque es mi labor y también a las empresas, ojo que además un céntimo invertido ya es valorable, ¿no? Pero a lo que voy, es decir, ese dinero está bien invertido, y ese Zamora en Amora ha sonado en todas partes y nos conocen como Zamora en Amora, ¿no? Es decir, que hay proyectos importantes de marketing y de promoción en Zamora. La marca Zamora ha sido una marca de todos, es una marca, todos lo sabemos, fue una marca, se han nacido de Zamora 10, se hizo un concurso internacional, la han pagado el Ayuntamiento y la Diputación, es gratis, está ahí colgada, es gratis para todos los empresarios de Zamora, para todo el mundo, hay una imagen de... hay un manual corporativo, la puede usar todo el mundo de manera gratuita, la puedes poner en tu furgoneta, la puedes poner en tu tienda, la puedes poner en tu cuaderno, cada uno puede ponerla donde quiera, en tu coche, con una pegatina, todo el mundo puede usar la marca Zamora porque hicimos una marca de todos y las instituciones públicas son las que la han, de alguna manera, la impulsaron y la financiaron y la pagaron. A partir de ahí, hay que reconocer que luego, esa marca es buena que esté en todo el deporte, debe estar, pero luego también hay que valorar que indudablemente puede haber una decisión estratégica de un proyecto utilizar esa marca de Zamora y las instituciones públicas tirar con fortaleza de ella o que esté presente y no restar la inversión privada porque es verdad que el retorno de una institución pública no tiene mucho sentido como nombre de institución pública si la marca del territorio puede ser y una empresa privada que realmente hace una inversión en un proyecto deportivo necesita una reversión de marca por lo tanto su marca tiene que estar pero que lo que digo tiene que haber un equilibrio si ha habido una recompensa y yo doy fe de ello de Zamora en Amora mañana Gominolas Pepito posiblemente va a tener esa misma repercusión y a ese club en Cartagena o en Albacete se le va a conocer como el equipo de Zamora de Gominolas Pepito en Valladolid hay en Valladolid hay y lo digo el equipo campeón de España de rugby en el Pepe Rojo de Valladolid la afición dice quesos no dice el nombre del club nada más que decir dicen quesos Narciso que bueno hemos hablado mucho de empresas de patrocinios y bueno y el club de Gominolas que va a estar en Lev Oro y bueno con todos vais a dar la talla y el Inter Sala que también has sentido el Inter Sala Zamora que lleva ese nombre de Euronis Caja Rural que bueno del Atlético Benavente que en resumen al Balón Mano al que hay que mandarle un mensaje de ánimo que llevan mucho tiempo haciéndolo también muy bien y igual que el Zamorat que no pasa nada que hay que seguir trabajando ¿no? que vais a seguir en todo independientemente de que esté más arriba más abajo pues seguramente el Inter Sala Zamora tendrá un poco más de dinero el Zamora otro poquito más el otro algo menos o igual a lo mejor que vais a estar en todo independientemente de la categoría en la que estén los equipos lo has dicho antes ascensos un poquito más la caja yo creo que nadie puede tener ninguna duda de su compromiso y de su lealtad con Zamora y de que ese zamoranismo esa bandera que hemos llevado a gala desde hace ya muchos años más de 20 años absolutamente comprometidos con Zamora pues nos llena realmente de orgullo lo llevamos con humildad y con dignidad desde el presidente hasta el último de los compañeros de la entidad yo creo que con una absoluta voluntad de ayudar a nuestra tierra y de ver que los proyectos de nuestra tierra crecen Villaralbo La Bovedana Benavente Benavente el salvaje de socorrismo el tiro el badminton el hockey el rugby todos los deportes al fin y al cabo nuestra gente insistimos que nosotros al fin y al cabo creo que somos un vehículo de transmisión y un vehículo de apoyar de unidad de coordinación de estar de apoyar a las instituciones públicas también que tenemos que ir de la mano y como hacemos y apoyar todo pero está claro que tampoco podemos ser el superman de todo es decir tiene que haber siempre lo decimos y más cuando hay ya proyectos de élite hay tres patas uno es la afición taquillas tal importantísima lo que es la parte social de la sociedad otras instituciones públicas que siempre están y tendrán que manejar sus criterios con mayor o menor acierto para apoyar al deporte y luego está el tejido empresarial que son la tercera pata que también es importante donde estamos la caja y ya está y tiene que haber un equilibrio no tiene que ser al 33% pero tiene que haber un equilibrio no puede haber esos desajustes tan grandes que muchas veces hay que son los que provocan las dificultades y el claro es que si doy algo luego los demás me piden bueno esto es un sitio pequeño es verdad que los compromisos pero también es verdad que cuando ya hay un proyecto en la élite también hay que saberle decir a alguien oye mira este proyecto está en la élite Zamora necesita de Zamora y ahora una parte del tejido pues tiene que ayudarla porque es el proyecto es el que ahora toca efectivamente y a veces esto hasta sirve de excusa no te doy porque si no vienen los demás y me piden y yo creo que eso ya está un poco manido pero bueno en fin repetimos un céntimo invertido en el deporte en la cultura por parte de cualquier institución empresa siempre es bienvenido un poco de orden y lo más importante Caja Rural que tiene ese compromiso que va a seguir con ese compromiso con la tierra en este caso con el deporte que es de lo que tratamos hoy aquí en la jornada y Narciso gracias por cerrar esta jornada y que ojalá lo del Zamora vaya para adelante nos quedamos con tu optimismo tiramos ahí la barra a la gente tranquilos tranquilos si dice tranquilos nosotros estamos tranquilos y esperemos que haya buenas noticias en todos los sentidos gracias y feliz verano Narciso feliz verano a todos y un saludo a todos los oyentes y a todos los televidentes de la 8 de Zamora queridos amigos seguimos en la jornada vamos a publicidad y volvemos con más cosas por ejemplo hablamos de balonmano olímpico nuestra olímpica que se va ya a la concentración antes de esa cita en París gracias 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 gracias